Si, si, si 1, 2, 1, 2, 1, 2 Buenas noches, mi gente I'm Steve René, you're from Tony Tamper Delirado de lo duro, fuerte de lo fuerte, que se acordó con tu tía Volvemos aquí en Ridgex Road Bar Radio El show que tienes que descargar para que nos puedan remover Este y todos los lunes de 9 a 11 de la noche Aquí en Ridgex Road Seguimos con los chismes De los cantantes, de los Artistas y seguimos Con el Alfa, el Alfa Acabo de tener un consistente en la República Dominicana El cual salió muy bien Pero, han salido artistas Bueno, salió un artista A decir que el Alfa no había Tener el concierto que tuvo Si no habían anunciado Los artistas Cuoronco, sorpresa Jay, dame tu opinión específica Primero que todo A paso para Alfa, Dios mío Yo vi un par de visitos El concierto estaba Tú me entiendes, estaba ahí como La gente cocina en la Yelby Y la vaina Y la ponen en una fundita llenecito Así No No, el concierto estaba Estaba heavy Y se dio buena hora De que yo pienso Y yo estoy Yo estoy entrado con una de todos Y la verdad Porque Se hubiera ¿Cómo te explico? ¿Would it turn out been the same? Honestamente No vamos a saber Por lo siguiente De que se hubieran podido También anunciar Menos artistas En el concierto El concierto es del Alfa Él es el que más tiene que brillar Ahora De ¿Cómo te explico? No, no, no Lo que se trata con eso es Yo creo que si va a ser Alfa Con Y sus amigos No, pero Aunque sea Alfa y sus amigos Alfa y sus amigos No indica exactamente ¿Quién es que va a salir? Si tú me dices Alfa Y Farruko Y Bad Bunny Y Ozuna Y Dariel Y Todos los Boris ¿Tú me entiendes? O Alfa y los Boris Eso es diferente Yo creo que lo que sucedió aquí fue Que tomaron El momento De aprovecharse De los cantantes Guests Que iban a venir Al show del Alfa Anunciaron los nombres Porque estos nombres Iban a vender Más taquillas Que nada más El nombre del Alfa Ok, voy, voy, voy 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 Yo creo que Yo nunca hablo Nunca estoy en el show Y me senté Oye Lo que yo pienso es En la música urbana En Santo Domingo No se ha hecho conciente así Flow ¿Verdad? Todo el mundo está Agriendo ¿Verdad? Olito I guess I think I just There's a bit of a concept ¿Verdad? Conciente de música urbana No De música urbana Eso es lo que estoy diciendo Porque esto es para la música urbana Nada más Lo que yo estoy diciendo es Para el flow de música urbana Yo creo que esta era la forma De hacer el primero Me explico Si el Alfa anuncia El Alfa Y Comparle Vamos a decir El Alfa 10 Y 10 artistas invitados Sorpresa La gente pone un poquito Spectre ¿Tú me entiendes? Como no están en Oh El Alfa es bacano Pero oh ¿Me entiendes? Él tenía que empujarlo así Para que se llenara Para que la gente entienda Que los urbanos también pongan Así un concierto En grande Cuando romperé Escúchame Pero cuando No voy a poner romper Vamos a ver si O de romper Es de otro nivel ¿Cuándo? Pero déjame El huevo de caballo Te va allá con la leche Exactamente lo que está diciendo Pero está esperando Un concierto urbano Porque no se hizo Con los dominicanos Compae Va a seguir con lo mismo Claro Porque los dominicanos No están en ese nivel Pero no es urbano Sí Porque no están en ese nivel Tú sabes que no están en ese nivel ¿Tú no puedes comparar? No se puede comparar Normal No se puede comparar Este concierto Abrió la puerta Que ellos tengan La portina de 8% Porque se dio Se vendió Se vendió la etiqueta Sulta Sulta Se vendió la etiqueta Yo creo que lo que se hace aquí Es que Es un concierto En el cual No se puede decir Que fue un concierto Hecho por el alfa Es un concierto Hecho por el alfa Y amigos Y las colaboraciones Que tuvo para el evento Y entiendo que Al ser un concierto De músico Para completo Ayuda Ayuda A que El género urbano Crezca En la república dominicana Pero al final El alfa No puede decir Que fue el solo Que llenó El concierto Y a eso Yo me refiero A lo que te voy a decir Si vamos a suponer Que tú me habías dicho A mí Y yo Y para una pregunta Se hubiera vendido Toda la taquilla Con la misma gente Que tuvieron Ahora Vamos a ponerle Que tuvieran artistas Dominical Que el alfa No se llega No se llega igual No Porque nomás Un solo dominicano Ahí Afuera del alfa Y fue El little shot Pero que no se llega Y las malvas también Pero que no se llega No No se llega Ponte a pensar El nivel De artista Boricua Brian Myers J. Álvarez Tenía A los chamaquitos nuevos El pelú A quien Espérate Déjame llegarte el flow Déjame explicarte el flow Te voy a explicar el flow Normal El concierto Se dio así Te digo porque Te digo porque El alfa Yo hice un concierto Y se llenó Oíste Oíste como Puse el acento Yo hice el concierto Y se llenó Y fui el primero Porque él es el primero Que se atreve a decir Yo voy a tratar De llenar el vaina El palacio de los deportes Yo voy a tratar De llenar el palacio de los deportes Que no se ha podido todavía Porque no lo han hecho Porque nadie Tuvo la mentalidad De decir Vamos a tirar un concierto Para el palacio de los deportes El alfa puede decir Yo fui el primero jugano En tirar Un concierto En el palacio de los deportes Yo no dije Que lo llene solo ¿Entiendes? Yo no he oído Que el alfa dijo Que yo lo llene solo Es que no puede decirlo No puede decirlo Pero es que nosotros Que le estamos poniéndose en la boca El momento que él lo diga Nosotros lo tragamos Tranquilo Oye Tú no llenaste eso solo Porque no fue solo Es imposible llenarlo solo Si tú me dices Si el alfa viene el año que viene Y hace otro concierto Real Y dice el alfa y los tigres ¿Entiendes? Y se llena El alfa Ese lo llena el alfa ¿Me entiendes? Porque nosotros no sabemos Quienes son los tigres Los tigres son los que van a venir Bueno Si no se anuncia Quienes son los que van a hacer Porque esa es la parte clave aquí La parte clave es que se anunciaron Quienes iban a hacer La altita sorpresa Lo cual quita la sorpresa ¿Qué es el diablo? Eso es lo que te estoy diciendo Si el alfa no puede decir Que él lo lleno solo Yo estoy diciendo Si él viene el año que viene Y dice el alfa y los tigres Altita sorpresa That's it Nadie más No se dice nada No puede Todo el mundo no puede decir Y que coque El alfa no lo lleno Porque si él lo llena así Que dice el alfa y los tigres O viene el mayor Y dice el mayor Y sus amigos O viene el lápiz Y el lápiz Y todos los raperos Tú no sabes quién es Todos los raperos Porque él puede traer Un agente de Nueva York Y estoy de acuerdo contigo Pero once again As long As the names Don't come out Si Pero eso es lo que yo acabé Yo pienso Este no lo puede Este no puede No puede decir No, claro que no No puede decir Que él lo llena Porque él no lo lleno De que me gustaría Si algo se pasa así Desde que me gustaría Y volvemos Ahorita De que hubiera más Artistas dominicanos En el show también Porque recuerden La gente dominicana Va a seguir dominicano Que ya Jay Jay Real Vamos a comprar ¿Quién era que estaba en ella? ¿Quién era que estaba en ella? Jay Álvarez Ajá Tito de Guambino Ajá ¿Eso estaban ahí? La Manta y Dirocha La Manta y Dirocha Y había un par de tigres más No, no, eso fue lo que estaba en el flyer Pero Farruko estaba ahí Y Farruko estaba ahí Había un par de tigres Porque ahí fueron un par de tigres Que no estaban en el flyer Normal ¿Verdad? Pero de esa gente Borica Tú me dijiste Tito Guambino Brian Mayer John Zeta ¿Verdad? Farruko Y Farruko no estaba en el flyer Estamos hablando de los que estaban en el flyer Que iban ahí En el flyer En el flyer De Álvarez De Álvarez De Álvarez De Álvarez Sí, pero de Álvarez Vamos a tirarlo para el lado del borico Porque allá fue que como yo Sí, Álvarez Pero de los dominicanos Chelo La Manta Y... ¿Cómo es? Little Chat Little Chat Esa gente junta No venden la taquilla No, junto Mira Eso tiene junto No venden la taquilla Que te Álvarez Solo está vendiendo Es que Eso lo que te estoy diciendo Tú no vas a comprar eso Tú tienes que llenar todo esto Tienes que llamarlo a todo Tienes que llamarlo a todo Al mayor A todo el mundo Mayor Dominguero Tiene que buscar a Mozart Tiene que buscar a todos Espera, espera Con esta la pregunta Entonces Tú no eres a mí Que el alfa El mayor El Mozart Para Va por el don Miguel Y uno más No puede hacer lo mismo No 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 el mismo calibre Eso lo que yo estoy diciendo Porque hay muchísima gente En Santo Domingo Que no le guste su tigre Tú sabes que verdad No porque hay gente que decida La gente que decida el mayor La gente que decida el diablo Pero yo entiendo Pero que hay mucha gente En Santo Domingo La gente que no le gustan Esos tigres Usted sabe con la capacidad En el espacio después No Oye Vamos a comerciar Vamos a comerciar Vamos a comerciar Si no me equivoco La loco que dijo Que eran como 40 mil ¿Es que es que? 40 mil 40 mil 40 mil Son 4 que yo vi 40 mil 40 mil Bueno miren No se olviden Que Ritix Worldwide Radio Después de descargar la aplicación Y lo pueden mover Este todos los lunes De 9 a 11 de la noche Aquí en Ritix Worldwide Radio Asegúrse de cargar la aplicación Para que nos puedan mover aquí I'll screw the network Go for shooting topic El duro 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 El fuerte El que se acordó con tu tía Once again El negro Capacidad En el Palacio de los Deportes El duro duro Oaxa Oaxálimo Porque la real capacidad Desde hoy La real capacidad Son 8137 ¿Hения streak? 8 mil 337 o no, 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 eso es arriba estamos hablando de la posición más abajo la posición más diferente son como even if they put downstairs and other two downs the seats, they can still fill it up who? alfa, mayor um lafis ok, they'll be able to fill it up I think so pero listen to this on set area this is what I'm saying this is what I'm saying the name we're going to put the character the lápiz and it's impossible what I'm saying we're going to put the lápiz with Tito because Tito is more back the lápiz I'm saying you know no, I'm saying you know, in San Antonio people are crazy with Tito Rambino because he did before you know Tito Rambino because Tito Rambino is a normal what I'm saying comparing head with head he had to do that he had to do that he's he's he has to do that he's 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 he's